Ching, 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 ch Coco, loco, quedarás Ahora repitan conmigo Mano, mano, mono, ojo Mano, mono, ojo, mano, mono, ojo Rápido sacude ese coco En un baile circular Dale vueltas a los piojos La monotonía quedó atrás Ahora cantemos más fuerte Ojo, coco, moco Moco, moco, ojo, coco, moco Ojo, coco, moco Moco, moco, coco, ojo Ojo, moco, coco, moco, coco, moco Estas son palabras rompecabezas Con las que puedes jugar Las dijiste rápido Y en un tristras Coco, loco, ya estás Coco, loco, ya estás Coco, loco, ya estás Chico, 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 loco, ya estás